Buenos días, Dios les bendiga. El libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 3 nos dice Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Amén Cuando Juan dice el tiempo está cerca, está exhortando a sus lectores a estar preparados en todo momento para el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. No sabemos cuándo tendrán lugar estos acontecimientos pero siempre debemos estar preparados. Sucederán en forma sorpresiva y no habrá una segunda oportunidad para cambiarse de bando. Oramos en esta mañana. Señor Jesús, queremos estar entre los bienaventurados primeramente porque leemos tu palabra y oímos tu voz. Ayúdanos a guardar las cosas que en ellas están escritas para que estemos preparados para el gran juicio final. No sabemos cuándo será, pero te damos gracias porque tú no nos has dejado solo, has enviado al Espíritu Santo que ha venido para ayudarnos y para guiarnos a toda verdad. Por lo cual te damos muchas gracias. Amén En San Mateo nos habla en el capítulo 1, en el versículo 21, dice así Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén Jesús significa salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos librarnos de las consecuencias del pecado. Por buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Solo Dios puede hacer esto. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma. Vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Dele gracias a Cristo por haber muerto en la cruz por sus pecados. Y luego pídale que tome el control de su vida. Una nueva vida empezará para usted en ese momento. Oramos Señor te damos gracias. No solo por haber venido a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos librarnos de la consecuencia y del poder y del castigo del pecado. Sino también porque en la cruz del calvario tú sufriste y pagaste el precio de todos nuestros pecados. Por lo cual en esta mañana recibimos de ti esa salvación eterna. Por lo cual te damos muchas gracias. Amén Quiero leer en el salmo 25 del versículo 4. Y dice así la palabra del Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enseñame tus sentas. Esta era la oración del salmista David a Dios. David expresó su deseo de que Dios lo guiara. ¿Cómo recibimos nosotros dirección de Dios? El primer paso es querer ser guiado y darnos cuenta de que Dios guía principalmente por su palabra, la Biblia. El salmo 119 nos habla del conocimiento infinito que se halla en la palabra de Dios. Al leer y aprender constantemente de ella, obtenemos sabiduría para percibir la dirección de Dios en cuanto a nuestra vida. Podemos vernos tentados a demandar respuestas de Dios, sin embargo, David pidió dirección. Cuando tenemos deseo de buscar a Dios, aprender de su palabra y obedecer sus mandatos, recibiremos su guía precisa. Amén. Oramos al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias, porque aún diariamente podemos acudir a ti y podemos encontrar dirección para nuestras vidas a través de la lectura de tu bendita palabra. En esta hora, te rogamos, Señor, para que en nuestros corazones siempre haya esa necesidad de ser guiados por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos muchas gracias. El libro de San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 2, dice así. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración fue un vislumbre de la gloria del Rey, dice la escritura allí en el capítulo 16 de San Mateo, en el versículo 27 y 28. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vemos que fue una revelación especial, dice la escritura, y se transfiguró una revelación especial de la divinidad de Jesús a sus discípulos en esta oportunidad. Y una ratificación divina de Dios, de todo lo que Jesús había realizado y estaba por realizar. El rostro del Señor se transfiguró y sabemos también que estuvo decidido y estuvo volcado hacia la cruz. Fue desfigurado en la cruz del Calvario, deshonrado y escupido. Estaba profundamente abatido, fue también un rostro glorioso y alentador para todos los que creyeron en Él. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vemos que un día su rostro será una expresión aterradora. Y dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuanto también, dice la Escritura, que brillará ese rostro sobre todos aquellos que hemos creído en él. Un día, dice la Escritura, que veremos su rostro. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y 4 dice, Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor, damos gracias, porque en esta mañana podemos oír su palabra. Señor, te damos gracias, porque así como dice tu palabra, tu rostro fue transfigurado. Pero hay gran esperanza para cada uno de nosotros, de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en tu obra allí en la cruz del Calvario. Un día veremos tu rostro, y tú estarás en medio de cada uno de aquellos que han creído en ti. Por lo cual en esta mañana te damos gracias, Señor, y aguardamos en ti esa esperanza gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén.